Estamos aquí en el Cambalache, que para nosotros es un encuentro de podcast para hablar de la humanidad, de la filosofía. Por eso es un Cambalache, de todo. ¿Por qué hablar de esto si no tiene importancia y de repente tiene una importancia de puta madre? Estamos acá con Rafael Cavada, empezando este programa Cambalache. Muchachada. Se está mandocando la pizza y yo estoy aquí, seguiéndome una cerveza. ¿Estamos grabando? Sí, seguramente esto va a salir. Es como la previa a este Cambalache que hacemos aquí en el Cachafás, en la Avenida Italia. Qué buen lugar, qué buen lugar. Estaba viendo, parado acá, como la gente pasa, mira, pregunta. Y viste que el chileno no hace mucho despliegue, no pregunta, no entre preguntas, pregunta como desde afuera. Hay todavía algunos rasgos de esa timidez tan proverbial del antiguo Chile. Totalmente. A mí me pasaba, boludo, con el Chile que vos decís, me pasaba que entraba el chileno hace 26 años que tengo el Cachafá. Del año 97. 26 años viviendo acá. 28. 28. O sea, vos te mantenís el acento por una hueá comercial nomás. Comercial, qué feo que sonó de eso. Digámosle económico. Porque comercial sería como, como se llama, aprovecharse de eso. Económico era para apagar las cosas. No, me llegaba a tu casa y me entiaba frente al espejo las cosas que era, tení, no, tenés. Llego a mi casa y cierro la puerta, ¿qué pasa, Chusia, tu madre? Tenís que apagar la luz. No. No, te hablo del Chile, para que después entremos en temas. Nuestro tema no es este. Siempre nos pasa, hablamos de una cosa y terminamos hablando de otra. Pero el tema de hoy es dejar para mañana lo que podemos hacer hoy. Ya, grabamos mañana. Es que nos pasa a todos, loco. Y cerrándolo el chileno te decía, el chileno entraba hace 27 años local, al Cachafá no había nadie, nadie, absolutamente nadie. Entraban dos, ¿no? Oh, hay poca gente. Y yo decía, no, no hay nadie. No hay poca gente, no hay nadie. Bueno, vamos a dar una vuelta y volvemos. Y decía, ¿por qué me miente si no va a volver? No va a volver. Y me decía nadie, como, ¿cómo dijo? No, que me miente porque no va a volver. Y ahí nació el argentino culiado, como el personaje, como diciendo, estaba diciendo lo que pensaba, ¿me entendés? Pero eso cambió. 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 No siempre para bien, pero cambió. No, pero cambió la forma, cambió la forma que el chileno ve las cosas. Ya no es tan optimista, por lo menos que cambió. Eso antes era muy optimista. ¿Cómo estás? Súper bien, todo bien. Y ahora como que, ahora que se puso medio así rioplatense, como, ¿querés que te cuente cómo estás? ¿Querés que te cuente? ¿Tenés tiempo? Viste, como que... Hay un amigo, chileno, español, que me dice, cuando le preguntó, ¿cómo estás? Me dice, ¿quieres una respuesta estándar o prefieres la verdad? Con vuestros notables. Obvio. ¿Viste que te ha dispersado el culiado vos? Mirá, hay una cosa que vamos... ¿Por qué todos los carteles que yo siempre miro están torcidos, están chocos? ¿Estás todo torcido o vos estás torcido? ¿Hubo un temblor acá? Acá no, a ver. Sí, pasó algo. Se cayó uno. Pero bueno, ¿ves que el equilibrio es precario? Sí, como la vida. Como la vida misma. Y todo lo que se puede... Bueno, lo íbamos a arreglar, pero está ahí provisoriamente hace como un año. Tampoco. Eso entonces es momentario. Es momentario. Y ese es el tema que nos toca hoy acá en Camalache. Vamos a hablar... Nos cuesta mucho ponerle título a las cosas y largar con un tema. Pero el tema de hoy es... ¿Por qué dejás para mañana, hijo de puta, lo que podés hacer hoy? Que también se le llama... Procastinar. Procastinar, pero que no es lo mismo, ¿no? Sí. ¿Qué es entonces? Porque... Siempre uno deja algo para mañana, por ahí, pero qué sé yo, yo me voy a poner unos calcetines. Ya. Y pienso, me voy a poner unos buenos. Voy a dejar los buenos para los días que tengo que actuar, que me tengo que sacar los zapatos fuera de... O que me puede pasar algo, y si tengo un agujero en el... Una papa. Entonces... Nunca te sé por qué se le dice una papa. Porque, boludo, cuando te sale el dedo gordo, parece una papa. ¿En serio? ¿Y si en el tobillo? ¿Eh? ¿Y si se rompen el tobillo, que es donde más fuerte se rompen el talón? Te sale un zapallo. No tengo idea, pero... Se me ocurrió ahora porque tiene forma de papa el dedo gordo, ¿eh? ¿Verdad? Pero, pero... Te das cuenta que... Eso no es procrastinar. Dejo, no sé, me pongo una camisa que me gusta, me la pongo ahora, me la pongo el sábado. Ah, pero ya. Eso es otra cosa. Es el tipo que deja... En el... En el... Lomo a lo pobre, deja el pedazo de carne con el huevo frito para el final. Se come todo, 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 y deja la yema de huevo frito con el pedazo de carne, y además tiene que hacer un ejercicio horroroso de meterse... Ah, pero... Pero es el que deja lo mejor para el final. Claro, pero... Eso es otra cosa. Gula. No, eso es como... Edonismo puro. Sí, a mí me ha pasado cuando yo iba con mis papás, había heladería en el barrio, en Argentina, las heladerías de barrio son muy normales, y uno va y tiene la máquina, esta mecedora, y banco de plaza, y va el barrio ahí. Y íbamos con... Éramos cuatro nosotros, ¿no? Entonces, ya, pedí vos, no, pedí vos, no, pedí vos. Entonces, yo quería pedir último. Ah, vos le vamos a dar algo. No, 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 no por no tener una decisión, sino porque quería terminar último, ¿me entendés? Ah, para hacer la envidia de todo. No sé, no. Sí. No, 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 no debería hacer la envidia, era para no sufrir yo con el otro. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Para sacar a la misma moneda, para no sentir envidia por el que todavía le queda ganado. No, no, porque podía ser que quería sentir, no envidia, sino deseo. ¿El deseo es envidia? En este caso se parece mucho. Ah, ya, ¿cómo vamos a tirar cuánto te envidio? En este caso se parece mucho. En este caso en particular. Pero vos decís, hay algo que puede ser patear para más tarde una cosa. Ya. Dejar para mañana lo que podés hacer hoy, que se transforma quizá en un acto de neurosis, en una procrastinación. Uno deja para mañana lo que podría ser hoy, básicamente las obligaciones. No deja para mañana los actos placenteros para mañana. O sí. Vos tocás el piano y decís, puta, tengo que ensayar. Y no toco, no me da ahora un placer inmediato, pero estoy armando el cóctel para el placer final. Cuando termine de tocar la pieza que quiero, qué sé yo. Voy a estar muerto. Voy a estar bien, voy a estar. Visto a Charlie García como lo mostraron, no me gusta. ¿Te gustó el tema de Charlie que lo mostraron así tocando? No lo vi. Y está muy viejito, muy hecho mierda, boludo. Sí, sí. Se carreteó por todos nosotros. Bueno, me parece bárbaro, pero creo que hay un uso de la imagen. Sí, 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 sí. Eso se llama exponer a la otra persona. Y solo para decir, yo estuve acá y sacar el celular y grabar esa historia. Porque no es ni para disfrutemos de este momento. No. Yo me acuerdo que en el Cachafás, hace muchos años, estaba Pedro Aznar, que vino a hacer un show en el Teatro Oriente. Y siempre iba a parar el Cachafás. Y estaba León Gieco, David Le Bon, y empezaron a tocar, boludo. ¿Acá? En el Cachafás. En el Cachafás, en Guardia Vieja. No mismo, acá. Sí, acá. En el espacio. Cuatro de la mañana, ya no seguían todo y eso, y hay que cerrar, no. Y podemos ir a buscar los instrumentos y se pusieron a tocar. Y yo empecé a llamar amigos. Los locos, boludo, van a tocar ahora estos grones, vení. Y aparecieron amigos que estaban durmiendo algunos, en pijama. No tengo ninguna puta grabación de eso. Pero lo tengo, boludo, grabado en mi cabeza. Obvio. Y un amigo, hace poco un amigo me dijo que se murió ese amigo. Me dijo, boludo, ¿te acordás cuando estábamos ahí saltando? Éramos unos niños, ¿me entendés? O algo. ¿Qué, qué, 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 qué tocaron? Y los temas de Cerú, boludo. Cerú, Girán, claro. No, no sé, como, no sé, la otra vez pasó que vinieron a hacer un beneficio la gente de los prisioneros, pero no, no, Jorge González, ¿viste que está tocando Narea y Ayúdame? Narea y Tapia. ¿No querés dar opiniones en esto? No, no, no. Digo que quizás no tienen buena relación hasta el terreno del partido. No lo tienen, pero estos dos tocaban y, bueno, estaba todo el espacio saltando todas las canciones que tienen que ver. Ese acto es muy lindo. Y sí, a ver, uno, cuando se reúnen un grupo de genios, o no tanto, digamos, pero un grupo de gente que marcó generación y toca en vivo, uno queda estupefacto. Dos, en el caso específico de los prisioneros, son la banda sonora de una vida, de una generación, o sea, a ver, esto le va a cargar a los fanáticos, a los prisioneros, pero lo digo con todo respeto. Es probablemente uno de los grupos que ha tenido un éxito más rotundo cuando sus primeros discos eran tan precarios musicalmente hablando. ¿Por qué? Porque supieron como nadie capturar el espíritu de una época y ponerle música. O sea, eran musicalmente precarios cuando no deficitarios. Después, Jorge González se transformaría en un enorme músico, solo por poner un ejemplo. Pero antes de eso, el tipo era capaz de capturar la sensación ambiente de una generación completa en los primeros años de los 80 y ponerlo en música, en música reconocible, con un lenguaje reconocible, con situaciones reconocibles, con una frustración compartida, con una angustia masiva, ¿cachai? Entonces, cuando ellos tocan... Que sigue vigente totalmente, aparte, todo lo que se dice... Hay algo que me impresiona, me he impresionado estos días revisando, la idea no es mía, me lo mostraron, pero... ¿Déjalo? Hay un señor que va a hacer un show a la Quinta Vergara, en el Festival de Viña, en el año 2019, sobre... y menciona cómo pagás para que te traten como ganado en el metro. Creo que lo conoce. De hecho, eres tú. Ah, boludo. Y dije, bueno, él hizo esta crítica seis meses antes, siete meses antes que este país estallara por viajar como ganado en el metro y que te subieran 30 pesos. Entonces, a ver, ¿cómo decirlo? Esa frustración sigue vigente, está ahí. La de los años 80 ha mutado, ha cambiado, es otra cosa, no es la misma. Hay frustración. Acuérdense, en los 80 el índice de cesantía llegó al 30% en este país. Uno de cada tres personas está desempleada. Y la dictadura manejó esos datos, por supuesto. Pero tú viste eso de pagamos para ir como... Y nadie reclama, porque el chileno no reclama, hasta que estalló. Hasta que de alguna manera estalló todo. Por eso es súper, súper prioritario ver por qué estalló y qué se puede arreglar. Porque este país tiene una serie de rémoras, de cosas pendientes, que lo último que se asomaron fue en el estallido. Y que ahora, como ya pasó, todos aquellos que dijeron, no, si escuchamos la voz del pueblo, dicen, pero no me acuerdo qué dijo. Bueno, porque todo el mundo quería arreglar. Cuando el culo estaba en juego, todo el mundo estaba dispuesto a hacer cosas para arreglarlo. Y ahora todo el mundo está en la veleita chica de nuevo. O sea, 3 y 3, 4 y 2, 5 y 1, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece que la frustración muta, pero cuando es tan profunda, sigue ahí, sigue ahí. La sensación de, acabo del cartel, te están cagando. Pero mirá, debe haber un... Esto es porque te pagó la cerveza, estoy haciendo publicidad en todo el programa. Mirá, la sensación de... Esta que vos decís de que te están cagando o de la historia de la música, que en el fondo los prisioneros tenían una crítica muy potente en lo que decían. Sí, claro. Que no cambió nada, que todavía sigue vigente eso. Y que seguramente debe haber un patrón de respuesta del pueblo chileno en tiempo y en algo que lo hace reaccionar. En el fondo, el chileno no reacciona por mucho, reacciona con el exceso. Está siempre con el vaso lleno hasta que le dicen, ¿querés ahorrar? Levantate más temprano y anda antes en el metro que está más barato. ¿Comprás flores? Que está... Bajaron las flores. Subió todo pero bajaron las flores. Andá a comprar rosa. ¿Quién es el que te falta vía social? Andá al CETFAN, concha de tu madre. No, el mejor, así como dice. Soy el ministro de Educación y me llaman porque soy yo, es un colegio. ¡Hagan un bingo! Así como, weón, eres el ministro de Educación. De eso se trata, digamos. Claro, entonces, después de eso, le suben 30 pesos el metro y dejó la zorra. Pero el otro día sacamos la cuenta de que juda también, ¿no? 30 monedas. ¿30 años? ¿Y cuánto? ¿30 años? ¿Se repite algo en Chile? Porque en Argentina también se repite. Se repite es corralito, se repite... Otro corralito que hubo era, que no fue un corralito, porque no te sacaron la plata, pero se le llama el rodrigazo en Argentina, que era un devalúo de la plata. Vos tenías 10.000 dólares y esos 10.000 dólares hoy valen 100 dólares. Chao, se acabó. Eso sucedieron, no tengo la medida, pero la medida es la poronga que te meten. Pero te la meten durante 50 años. Van aniquilando, aniquilan a las generaciones más grandes. Te dicen, tenés que vivir hasta los 115 años, pero como un mendigo de cariño, de amor, sin recuperar toda la historia de lo que vos pudiste haber laburado, griado, no sé, como... No sé, un profesor de repente, un profesor entrega, que está educando a todos los hueones de una sociedad que es donde uno compite, ¿no? Y de esa manera, ahí sí hay una procrastinación de... Vamos a hacer cambios sustanciales. Eso es una procrastinación de la concha sumada. ¿Por qué no valen los cambios así, chiquititos? ¡Ya va! ¡Esperen! No, el chileno cambia así. El chileno nos gustan los cambios radicales. Hay que ser graduales. A lo largo. A lo largo. ¿Pero quién te dijo quién le gusta? Es una buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Yo creo que el chileno, en el fondo, tiene una dualidad conservadora, pero no conservadora, que es increíble. Somos súper conservadores, pero fue el primer país que tuvo una mujer presidente. Entonces, a mí me parece que hay ahí una señal, una señal importante, de que Chile es conservador para algunas cosas y para otras no. Como todo el mundo nomás. Pero que al menos la mesa tiene que verse ordenada. Tiene que verse ordenada. Entonces, eso de que un día, y probablemente las constituciones, los fracallados proyectos constitucionales desordenaban mucho la mesa. Eso que vos decís es muy importante. Por eso se deja para otra ocasión tantos cambios, porque no hay que desordenar mucho el naipe. No. Y creo que tiene que ver con que la mesa es siempre inestable. Entonces tiene que estar ordenadita, porque si no se cae todo. Claro. Pero digo que es una forma de... ¿Es una careta eso? Porque... Sí, tiene algo de careta, tiene algo de hipocresía, pero también tiene algo de elemento estabilizador. Una vida tan... De Argentina el orden. Yo lo veo como que te quieren cagar. Vos llegando a un lugar y te atorben a veces y... No, aquí algo malo hay. No quieren cagar, ¿entendés? Y acá como al revés, no confía el chileno en algo. ¿No será miedo? ¿Miedo? ¿Miedo a? ¿A que le cambien una estructura? Suponte con... Siempre hemos tenido ISAPRA, AFP... Sí, yo creo que el chileno funciona mucho en torno al miedo. Sí. Obvio. Pero aparte, boludo, un miedo muy verdadero. O sea, tiene bases muy reales. Miedo y sobre todo el miedo después... Y después la religión. Así un miedo del papá... El papá te está mirando. Está en todos lados. Y sí, boludo, es muy fuerte. A ver. Sí. Explíquese, señor. ¿Cómo? Vos te equivocás y viene el castigo del padre mayor, ¿entendés? El papá castigador. Que tenés que portarte bien. No desear la mujer del prójimo. No tener gula. ¿Dónde dices? No querer más. ¿Dónde dices? A tu vecino. Y todo. No masturbarse. De un miedo total al... Yo creo que ese es el verdadero... Más allá de que se le permite todo a la historia por el hombre mismo ahí. El verdadero movimiento de la culpa y el miedo que de esa manera te esclavizan. Y que no te animás a generar cambios en eso. Sí, ahí estamos de acuerdo. A ver. Espérate, acá el Moncho que trabaja acá. Yo le pregunté por qué iba a votar y metieron miedo con todo, con estupideces. Como que iban a cambiar el himno. No, a mí me gusta el himno. Y la bandera. Iban a cambiar la bandera. El himno, la bandera. Entonces... Esa historia... Ya, pero eso, perdón. Pero eso ya no son los miedos. También es un poquitito de... Uno, desinformación. Dos, de ignorancia. Claro. Y de... Y de los medios. Si nosotros tendríamos que habernos hecho más fuertes, eso nos va a ocurrir. No es cierto. Lo que pasa es que hoy día, donde cualquiera sube una historia a internet diciendo ¡Ay, van a cambiar el himno! Esto lo hizo Ena von Baer. No lo hizo cualquier persona. Lo hizo una ex senadora. Y lo hizo una abogada que repartía unos folletos que estaban casi iguales, con la misma diagramación que los oficiales, pero que decían otras cosas. Acá en Chile, la campaña que hizo es brutal. Es brutal. Pero en Chile, bueno, se utiliza como en otras campañas que funcionaron en otros lugares. No se inventan esas cosas. Fake news. Fake news. Había un tipo diciendo que te vayan a quitar la casa y todo ese tipo de pelotudeces, digamos. Aquí hubo. No es la única causa. O sea, la gente que dice que la nueva constitución, o el primer proyecto de nueva constitución, fracasó por una campaña en contra, tiene razón, pero se equivoca. Tiene razón que hubo una campaña en contra, pero se equivoca que esa fue la causa. Hubo muchas causas, pero esa es una causa importante. Tuviste gente mintiendo descaradamente. Y como estaba en redes sociales, no hay cómo perseguirla. No lo podés parar. Claro. Y había mucha guita. Y hubo programas que surgieron ahí. Con el encargo de hacer eso. Pero también, esto mismo que vos acabas de decir hace un rato, tenía que ver con un trabajo que había que hacer. Había que hacer un laburo. ¿Quién leyó la constitución? ¿Entendés? Había que hacerlo, güeyón. Vos tenés un contrato. Vos te llaman, te dan un alquiler de una casa. Y es loco. ¿Vas a firmar esto? Dale, te lo firmo. No, boludo. ¿Lo leíste? No, pero te leí la primera parte. Leí donde dice el precio. Te leí la primera parte y está buena. Leí el precio. No, lee todo. No, me rompa las pelotas. Mañana lo leo. Mañana. Eso, eso, eso es procrastinación. ¿Por qué? Porque se perdieron muchos años en esa historia. Y ves, mañana lo leo. Mañana lo leo. Y pasaron meses mañana lo leo. Y sí, a ver, es urgente encarar una educación diferente. Dice, enseñar que vivimos en una tierra que debemos cuidar. Que dependamos del agua, del aire, de los árboles, de los pájaros, y de todos los seres vivientes. Y que cualquier daño que hagamos... Esto es la resistencia. Podríamos haber puesto eso. Bueno, cualquier daño que hagamos, lo que podría ser la enseñanza en sí, de inyectar las cantidades de información. No sé, hice así, boludo. Este libro da lo mismo. No leímos todo. No. No. Y esa historia es como, bueno, jodete. Porque no le podemos echar la culpa a una campaña del terror. No, no. No se le puede echar la culpa. Porque entonces no llegaríamos a nada. Pero en eso yo no solamente estoy de acuerdo contigo, sino que además... Sino que pienso lo contrario. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo, sino que pienso lo contrario. No solo estoy de acuerdo, sino que además creo que ahí hubo muchos que no hicimos la pega de difundir, de tratar de distribuir bien, de dar a conocer. Pero también hubo gente que se dio gustitos, tanto en la primera como en la segunda constituyente. ¿Tú crees que cuando los emperadores romanos entraban después de una campaña exitosa? Tenía un esclavo al lado que le decía, recuerda que eres mortal o que eres humano. Hay varias versiones, pero recuerda que eres un tipo como cualquier otro al final del día, que te vas a morir. ¿Y por qué lo hacían? Por la vanidad. Los dioses ciegan a quienes quieren perder. Y en las dos constituyentes nosotros tuvimos una enorme cantidad de ciegos. Y después de que se taparon los oídos podían escuchar el esclavo. Se creyeron los reformadores. Estaban llenos de superhéroes, boludo. Pero además creían que eran los winners, que eran héroes, que eran los que habían ganado la partida. Y quedaron, para el registro de la historia, como el fracaso. Los protagonistas del fracaso. Ambos. Tengo una vecina que dice, tenés que votar reproche, reproche. Rechazo, reproche, reproche. Pero mirá, no sé si tiene que ver con... A mí me pasa, ya que estamos hablando de países y de cosas que nos pegan de ese lugar. A mí me enoja un poco el argentino, viste. Cuando ahora se cree que siempre puede estar peor. Y que está esperando el límite en lo que tienen los otros. No buscando su propio límite. ¿Cuál es el límite que vos te bancás de que te estén cagando? ¿Cuál es el límite? Si vos en un país, si vos tenés un límite y ese país no te da eso, te tenés que ir. O tenés que hacer otra cosa en tu vida para generar... Entonces no hay un límite. Mi vieja, por ejemplo, siempre tuvo negocios. Siempre le fue bien y le fue mal, le fue bien y le fue mal. Entonces, y sigue y es que no, pero ahora está peor que antes. No hay un límite en la persona, en el dolor. La gente que maneja eso lo sabe. Sabe hasta cuánto se aguanta el esclavo. A ver, cito al senador Lagos Beber. Que, hablando del estallido, de otras cosas... ¿Por qué estamos hablando de esta hueá nosotros? Porque el hueón dijo... Bueno, el senador dijo... No, no por eso solamente, sino por el tema, pero me gusta. Dijo que en una conversación con el senador Novoa, de la UDI... Él le había dicho... Lagos Beber, no, el que murió, fue ese. Que fue juzgado por boletas falsas, ideológicamente falsas. Y Novoa le había dicho, relata a Lagos Beber, y dice... Ricardo, el sistema... El senador le dijo, el sistema aguanta otra vuelta de tuerca. Y bueno, para el estallido la tuerca cerró. Pero yo creo que, más por lo que tú dices, que la gente que está en el poder siempre cree que el sistema aguanta otra vuelta de tuerca. Cuando le subieron los 30 pesos al metro, es una vuelta chiquitita la tuerca y reventó todo. Entonces, sí. Y creo que sí... O sea, yo tengo una experiencia personal con lo de los límites. Yo me fui de Chile en el año 72. No fui, me llevaron. Estaba de Uruguay. Me llevó mi vieja con mi hermana. Y la... Mi vieja se lo ha escuchado porque ella dijo, donde mis hijos no pueden tomar leche, yo no voy a estar. Porque en aquella época no había... Había carestía, había escasez, había de todo. Y mi vieja en un momento dijo, no, acá no pueden tomar leche, son niños. Necesitan tomar leche. Nos vamos a Uruguay. Para que te diga que en Uruguay uno tenía un viejo en el campo. Claro. Y para mí siempre ha sido un indicador de lo que las mujeres, que al final del día son las que pueden revolucionar un país si quieren, las madres. Tienen un límite de aguante. El límite va por donde el hijo está bien o no. Sobre todo el hijo chico. Yo tenía cuatro años cuando me fui. Me parece que ahí hay un indicador de cuando la gente sale o no sale a la calle, agarra o no agarra las piedras, o vota o no vota, digamos. Pero cuando los niños pasan hambre, las cosas se ponen arduas en cualquier parte del mundo. Sí, había un barrio nuevo, creo que era, en Argentina, que dijo, si dejáramos de robar por lo menos tres años, este país se va para arriba. Y dejáramos de robar tres años. Entonces, como... Yo viví esa decepción humana, degradable. Degradable es como el de... Biodegradable. Quería decir desagradable, pero más desagradable todavía. Que trabajaba mucho, loco, y me iba como lorto. Trabajaba mucho, ¿me entendés? Yo la diría taxi. El mercado es así, Jorge. El mercado de taxi boy, pero... Te llamás como taxi boy. No, no, no. ¿Sabés qué hay? Ahora en Argentina, mucho de taxi baila, dancer taxi, así como le pagan a hombres o mujeres para que bailen en los boliches. Muchos europeos. Nos vemos, nos vemos. Hola, maestro. Estamos grabando. Hay una cámara ahí. Y yo también. Chao, que les vaya muy bien. Un placer, ¿eh? ¿Te das cuenta que si les decís la verdad, uno pasa por maleducado? Pero claro, boludo. Por eso, tío, un poco el límite. Estamos hablando de eso. Entonces, sí, no sé, vos conocés mucho más de historia que yo. Pero, ¿cómo manejaron a los rusos, boludo? ¿Cómo manejaron las revoluciones, no sé, bolcheviques? Sí, claro. Lo que pasa es que los sales estaban... Pero ¿cuántos eran? 70 locos contra 70.000 rusos borrachos de vodka y que los dominaron. No, no desdeñemos el poder del vodka. No, claro. Obvio. Pero digo, ¿cómo se maneja una masa? Ya, lo que pasa es que en momentos... Ya, no me voy a poner latero. No. No me voy a poner latero. Pero la diferencia es que Rusia pasa de un sistema feudal a la modernidad sin escala. En toda la sociedad occidental se crearon de a poco sociedades civiles que eran contrapesos del poder político. Los gremios de artesanos en Europa, los oficios, ¿te acuerdas? Se van creando y se convierten en un contrapeso. Bueno, es que producían plata, entonces podían decirle a la autoridad, epa, si yo te hago una huelga, te vas al carajo. En Rusia no pasó eso. Pasaron de ser ciervos feudales a la Revolución Rusa. Donde, que fue, de nuevo, el hambre. Un país agotado en la Primera Guerra Mundial, con gente pasándolo mal en invierno, porque el invierno ruso es de aquello, me he integrado bajo cero. Y el caldo necesario y suficiente, o la masa crítica, para producir eso. Pero no se creó la sociedad civil. ¿Leíste Fuente Ovejuna? Probablemente, ahí hay una sociedad civil que se toma el poder por sus manos y dice, fuimos todos. Y el rey, que tenía poder y que le habían matado a uno de los suyos, tiene que asumir que ahí el pueblo tenía razón. Fuente Ovejuna fue. Eso no existía en la Rusia. Pero desde ese lugar, es un poco lo que yo te decía, es como ahora, pero hay que trabajar en equipo. Hay que leerse el librito, hay que tener una opinión, ¿entendés? Yo sentía, por ejemplo, que... Estamos hablando de un país que lee Twitter, 280 caracteres. Bueno, da lo mismo, pero ahí está. Pero bueno, ¿cuál es la consecuencia después? Por eso. Acción, reacción, a esto va. Vos podés rascarte el culo toda la vida. Yo agradezco que mi vieja me mandó a estudiar dibujo cuando tenía 7 años y yo lo odiaba. ¿Aprendiste a dibujar? Aprendí a hacer... Para hacer un dibujo tengo que hacer un cuadradito, pa, 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 pa. ¿Me podés enseñar? Porque yo casi repruebo dibujo como tres veces. Y a mí me ordenaba y me empezó a ver la vida con el dibujo, con la naturaleza muerta. Empecé a ver, a observar, me acuerdo de la manzana. Espérate, espérate. La esfera, el cono... Sí. ¿Y qué otras cosas? El cubo. Ay, me ha ocurrido dibujar eso. Bueno, boludo, pero yo vi en eso una cosa de orden que a mí me ayudaba. Pero es que tú siempre estuviste enamorado de la norma, si eso no sabemos. Precisamente por lo anómico que era tu familia. Muchas veces, boludo, uno, se pierde en el camino. Hay cosas que te pierden porque no sabés qué querés. Hay cosas porque te inculcaron cosas que vos no querías. Porque tenés que hacerlo por un deber ser. Y otros porque... Bueno, y otros porque lo pierden porque está como el gusano. Otros que lo pierden mal porque... Como el gusano que pierde, que va un gusano por la ciudad y pasa por una línea de un tren y el gusano no veía la barrera porque era gusano. Entonces veía una cosa así grande y cruzó y venía el tren. Y le cortó el culo al gusano. Y se fue sin culo, caminando hacia la casa. ¿Con la moraleja? Y cuando llegó a la casa dijo, voy a volver a buscar. Ese es mi culo porque no quiero ser un amarillo de que no me quiero mojar el culo. Y fue a buscar el culo. Y cuando fue a buscar el culo... Perdió la cabeza. Perdió la cabeza. Entonces, hay muchos que pierden la cabeza por un culo. Y eso te hace procrastinar tu vida. Y como dijo el griego, procrastin... ¿Pro? ¿Qué es pro? ¿De dónde viene procrastinar? No tengo idea. A ver, busquemos de dónde viene. No tengo idea. Siempre me gustó la etimología de la palabra. Sí, me encanta la etimología de las palabras. ¿Eh? Me encanta la etimología. Me encanta porque empecé a descubrir ahora un montón de cosas, de palabras que se usan... Disfruta, por ejemplo. Viene de fruta. Que empiezan a tener unión. Ayer pensaba en esas pelotudeces. Que son palabras como de... Consolador. Que hablábamos la otra vez. No, no lo hablamos. Imagínate un juego erótico que se llama Consolador. Consolar. No, espérate, espérate. Consolar. No, estás equivocado. A ver, ¿por qué? No, estás equivocado. Ahora cambiamos de tema. Estamos hablando de los Consoladores. Lo que nosotros conocemos como Consolador fue una herramienta de medicina inventada. Si lo calculo que el 18, 19, para mujeres que tenían ataques de histeria. ¿Histeria? Tú sabes que... ¿Pero era histeria relacionada con eso? La operación para retirarte el útero se llama histeriotomía. No te concha tu madre. Entonces... Hablando de la etimología de la palabra. ¿De verdad me hablas? No, te estoy diciendo... Pero tiene que cambiar el nombre ya. Pero escúchala. Tiene que ver histeria con el útero. Entonces, se decía que un ataque histérico de la mujer, donde ella estaba en tal periodo de angustia, de crispación, que había que masajear el útero con un adminículo que hacía que los médicos... En algún momento, los médicos llegaron a atender tantos casos de este tipo que terminaban acalambrados. Entonces, alguien inventó... Pero bueno, si es verdad, te lo estoy diciendo. No, pero eso me parece tremendo, boludo. Claro que sí. ¿Y quién le hacía la terapia? Los médicos. Qué concha. Entonces, se creó este aparato vibrador para que los médicos no tuvieran que trabajar todas nueve horas haciendo este tipo de... Me parece tremendo. Es cierto, porque... Es perversamente tremendo. Lo perverso de esto es que se entendía que había que hacer un tratamiento médico para que estuvieran... Primero la ignorancia. Tensas, cuando en realidad es que no habían follado. Pero primero la ignorancia de ponerle el nombre a eso. Y viene de Freud esa mierda. No lo sé. Bueno, la histeria como concepto y del psicoanálisis... Sí, pero la histeria es otra cosa. Es como que van a llamar la atención. Pero otra cosa. La histeria no tiene que ver con eso. Pero ataque histérico es esa necesidad de... O una crisis histérica. Bueno, y se trataba con un aparato que causaba orgasmos, que hoy día se usa para fines no médicos, claramente. Pero ese es el origen. Quizá también es el origen médico. Iván puede corroborarlo. Está bien, pero eso... Esto es como... El consolador también es... El consolador es como... No, es peor. El consolador es peor. Claro, porque no tiene que ver ni que te cura la enfermedad esa hueá. Claro, claro. El cinto. Porque ya se diría como ya, venga y sáñese, boludo. El sanador sería. Pero no el consolador, como si te provocaban... Ahí dice uno de los métodos para curar la histeria era el paroxismo histérico. Es decir, la masturbación asistida. Las mujeres acudían al médico para recibir un masaje pélvico. ¿Te das cuenta? Me parece tremendo, boludo. ¿Cómo nadie dijo nada de esa historia? Porque en el fondo, primero la historia del... Bueno, es que casi como la zona y le ponemos lo mismo. Porque también histeria, se entiende histeria. Viste que se dice, qué histérico. Ay, vos así, te haces el bonito. Eso es histérico también. Histérico de gritar como un loco y... Es que lo que pasa es que tenemos un concepto de la histeria que es bastante elástico, ¿no? Sí, por eso, tío. Pero por una pereza de que... Por no ir a leer el diccionario. Dejar para mañana lo que voy a hacer hoy. Pero porque no... Hablemos de esto ahora. Conversemos de qué. ¿Te parece? Tomemos algo. A mí me pasa con los argentinos y con mi mamá. Y con muchos argentinos también que tengo. Que es como... Tienen una procrastinación del tema en la conversación misma. A ver. Mi mamá hablo, por lo menos. Mamá, ¿qué hiciste ayer? Ni nada. ¿Fuiste a hacer las compras? No, ¿fuiste a hacer las compras? ¿Fuiste al negocio y me dijiste? Vino el Miriam. Vinieron en la norma también. Sí, sí, pero ¿fuiste a hacer la compra esa que tenías que hacer? Llegaron para acá. Mamá ignorando eso. Se puso a llover. Y estábamos ahí lloviendo. Bueno. Y nos pusimos tomando unos mates. Pero ¿y fuiste? Pará que te estoy explicando. Te fuiste. Entonces es como... Viene del... Por ejemplo, el E de Maradona. Es un E o este... Y hay un patear o para compartir, no sé si la gente no se da pelota o qué. Quizá las personas más grandes puede ser que hagan eso como para estar más con alguien, ¿no? Como que igual le preguntaba, ¿y pagaste? ¿Te fuiste al banco? Mirá, me levanté en la mañana, hacía un frío, puse la tetera y no estaba la hierba. A ver, no sé si eso es una característica rioplatense o universal. Pero es un clásico que tú preguntas y el nivel de detalle no pedido a la mamá es espantoso, ¿no? O adorable. Cuando lo divís con ella, es adorable. Te relata todo. Cómo están las petunias del jardín. Si tenés tiempo, también es bárbaro. Porque vos también escuchás y todo, pero cuando... Como nadie tiene ese tiempo. Pero tú le vas a decir, mamá, ¿fuiste a comprar las paltas o te las voy a comprar yo? Y ahí empieza, bueno, es que llegó Margarita y se acabó. ¿Y vos pensás que es universal? No lo sé, no lo sé. Yo había escuchado... Puede ser rioplatense. Yo no lo veo en el chileno eso. El chileno es como... ¿Fuiste? Sí. Ejecutivo. No. ¿Y qué te pareció? Yo creo que hablas muy poco. Y no por pesado, sino como por tímido. Hay una timidez tremenda. Sí. Hay un laburo muy interno de... Dejá de peinarte, boludo. Tenés piojo. ¡Darme el pelo! ¿Tenés piojo? No, no mucho. No, tengo el pelo desordenado. Y en mi pega eso es complejo. ¿Podemos parar y traer el peluquero para el resto? ¡Peluquero! Tengo que ordenarme el corte de pelo. Porque es... Mira, mientras más permites que se desordene, el día que llegas, con la hora más o menos justa, y te tienen que peinar, es toda una odisea. Hasta que te hayas modo en orden. Porque vos sos un actor de la televisión. No, 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 no. Porque se exigen ciertas formalidades mínimas, digamos, como que el pelo y la barba deben estar más o menos... Tiene que ver con tu laburo, eso. Claro. Periodística. Así, de verdad. Entonces, como es solamente los fines de semana, yo procrastino. Digo, no, el lunes hoy me corté el pelo. Y eso viene pasándose tres lunes. ¿Te parece bien que hiciste eso, por ejemplo? Como que ahí está la mesa ordenada. ¿Te das cuenta? Sí, es que, si me parece bien o mal a mí, es lo menos importante. ¿Por qué? Porque para mí... Es parte de la historia. Porque yo hace tiempo que entendí que el metal se lleva por dentro. Necesitáis tener el pelo largo y los anillos, así, yo soy muy metalero. No, pero no es por vos. No es por vos, la pregunta. La pregunta es... Es que déjame tener la historia. Una vez conocí a un hueón tatuado entero, con el pelo largo, así, que estábamos conversando. Y yo era periodista, en un momento, yo tengo unos tatuajes y dicen, ¿tú sos periodista? Y yo, sí. Y usaba el pelo largo. Y yo, no, es que un periodista tiene que tener pelo con... Pero, bueno, mírate, mírate. No, es que el que vea el noticiero tiene que ser un buen ordenado, si yo le tengo que creer. Bueno, ahí está la historia. Claro. Y yo conozco un amigo, el pelo hasta acá. Tatuado entero, que es neurólogo. Y tengo un montón de amigos, que tú los mirás ahí, en la calle, si este buen toca en algún... Bueno, mi amigo sí toca en un grupo, se llama Atreviante, el Pablo Salinas. Pero tú los mirás y son, hoy día, grandes profesionales. Lo que pasa es que, cuando yo era joven, en el año 98, tener el pelo largo, aro y tatuaje, polera negra con algún grupo, pantalón roto... Sí, claro. Significaba, venía ahí por la calle y el carabinero te venía hacia contra la pareja, al tiro. Y te revisás, entero, pero bueno, voy a la universidad, ¿por qué estamos pasando por esto? Anda, revisa la mochila, tengo cuadernos, tengo libros. ¿Caché? No. Entonces, bueno, había panquis que vendían flores ahí en Providencia con Guardia Vieja. Sí, 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 lo único perfecto. Yo vivía a dos cuadras de él. Bueno, y estaba lleno de locos que eran súper panquis vendiendo flores. O sea, también había una máscara de un poco de esto que estamos hablando. Pero al chileno le gusta el orden, le gusta el orden. Y yo, como no soy un particularmente fanático del orden, no soy particularmente fanático, digo, ya, pero aguanto un fin de semana más con el pelo así. Pero ahora, que me lo siento así, como desordenado, digo, tengo que cortármelo de nuevo. Qué tremendo, ¿no? Porque me hace, me lo corto una vez, me dura un mes. Turquish, mirá, turquish, que nos da el cafecito este. ¿Cómo está, boludo? Riquísimo, riquísimo. Está muy buena, te levanto. Además que es una bomba de cafeína. Que el café turco es una bomba de cafeína. Vos lo has visto preparar, ¿no? Me encanta, me encanta. Yo también hago café turco. ¿Sí? Sí. Tengo la cosita de bronce. De bronce, de cobre. De cobre. Y también, ¿la Zappi de dónde era? ¿Dónde era la Zappi? ¿También en turquish? Sí, está muy buena, boludo. Es que, como una prueba de que este programa no puede consigo mismo, no hemos hablado de la prostitución de todo el programa. No, hablamos. Lo hemos ido dejando para después. Hablamos, hablamos de temas que tenían. De repente, bueno, mirá, acá tenemos unos datos para que la gente no haga eso. Ya. Tómese sus pastillas. No, vos. Démosle, porque nosotros hablamos de temas y le dejamos el tema abierto y decís, pero dame algo, boludo. Algo para que no lo haga. ¿De qué? Te comenté que tengo un déficit. No se ha dispuesto. Te vas a pasar lo del gusano. Tengo déficit atencional. Me lo diagnosticaron a los 56 años. Ahora. Muy tarde. Lo más divertido fue que... ¿No sabías antes eso? No. No. ¿Y por qué? Y porque en mi época no existía eso. Anda, pa, fle. Y te decía, che, vos, estás medio raro. Te pasa algo así como que te estoy hablando y estás peinándote. ¿Ah? ¿Qué? O sordo. ¿Viste? ¿No te llevaban de chico, por ejemplo, a una de mis pibas? La llevamos porque, viste, el médico dice, la profesora dijo, me parece que es sorda ella. Y no, la mina le hinchaba las pelotas. ¿Cómo que gorda? Le hinchaba las pelotas a lo que decía la profesora. Entonces bajaba el tímpano y escuchaba lo que quería escuchar. Hay mucha gente que tiene un filtro... Mi abuela. Escuchaba lo que quería, ¿no? Bajá la velocidad, abuela. Se hacía de sorda. Se voy a 60. Mi viejo también. 60 millas, abuela. Porque se hacen los boludos muchas veces, ¿no? Sí, sí, sí. No, pero yo me descubrieron déficit atencional. Lo más divertido es que yo me he vuelto súper funcional con eso. He usado muy bien mi déficit atencional para estar atento más de una cosa a la vez y cosas por el estilo. Y cuando fui a ver... Eso es bueno, boludo. No estirparse lo que parece una cosa mala y sumarse. Lo que pasa es que igual tengo la sensación de que en una época estos fármacos, los niños Ritalin, se usaron para... no sé si para, pero una de las cosas que... Los fármacos, dijiste. Los fármacos. Hay fármacos para este... Que lo que te hacen es estar más concentrado. Pero cuando estés más concentrado eres menos creativo, creo yo. Tu mente no deambula por todo el ancho de la carretera. Era loco antes que los colegios te dan consejo de L. Ritalin. Sí, po. Consejo de L. Ritalin. Pa' quédate quieto. Sí, po. Yo, o sea, yo... ¡Estáte quieto! Bueno, si te pará, mamá, boludo. ¡Cállate! ¿Estáte quieto? ¿Te pasó la goma de borrar por la oreja alguna vez en la matilla? Sí, boludo. Así una goma te la pasaban por la matilla. Yo soy de los profes que... Agarrando la oreja. Te pegaban. Reglazo la mano. A mí una vieja me pegaba en los cocorrón. Así te sonaba la cabeza. El cocorrón. Sí, ¿no? Así, con el dedo ahí. ¡Pah! Y duele esa mierda. Queda como cuncha. Una mirada de si hay a cuncha. Te voy a contar. La odiaba. La odiaba. La odiaba porque ella, no sé qué le pasaba, que trataba muy mal a todos, boludo. No era conmigo ni nada. ¡A todo el mundo! Entonces, como... Eso también nos dio una... Resiliencia. ¿Eh? Resiliencia. Claro, pero eso... No podemos echarle la culpa a nada de lo que nos rodea. Eso es lo que yo creo que me queda de esto que estamos hablando. O sea, no sé. Yo creo que uno tiene que tener su forma de mover la raja. ¿Sabés de dónde viene el tema? ¿Te gusta el origen de las palabras? ¿Eh? ¿Te gusta el origen de las palabras? Sí. La... ¿Cómo se llama? Ahora me distraigo. Etimología. O sea, pero se llama... Etimología. La etimología de las palabras. Resiliencia es un término que las ciencias sociales, psicología, por ejemplo, le tomó prestado a la física. La resiliencia física es la capacidad que tiene un material que es sometido a compresión, tracción o torsión, devolver a su forma natural, a su forma original. Y el ser humano resiliente es alguien que después de haber sido sometido a diferentes fuerzas, vuelve a su forma. Y a mí me parece que es un término fabuloso. Y creo que la resiliencia se educa. Por eso está... Y cuando tú decís que mover el culo y hacer lo que tengas que hacer, tiene que ver con eso. Con que al final del día somos representantes. Representantes, nos gusta o no, de una generación que le dijeron, no hay tiempo para llorar todo el día, al levantarse. Y eso tiene sus cosas buenas y tiene sus cosas malas. Obvio. Pero que, como los venenos y los remedios, en su justa medida son un remedio más son un veneno. Yo creo que si eso... ¿Me gustó algo que dijiste al principio? Que ahora no te acordás. ¿La resiliencia se educa? ¿Se trabaja? Se trabaja. Se trabaja. Porque ahí está un poco... ¿Qué sé yo? Uno sabe como... Me parece que hay una cosa de hacerse el pelotudo mucho de no querer hacer algo que vos tenés ganas de hacer. Todos tenemos ganas e ideas. Sarmiento dijo, las ideas no se matan. Eso lo dijo Ben de Vendetta. Kino dijo, bárbaros, las ideas no se matan. Y esa historia... Kino dijo, tenemos orden de respetar tus ideas, no tu persona. Claro. Bueno, pero esa historia, si se trabaja, puede llegar a algo, todo lo que vos tengas en tu cabeza. Y hay mucha... Yo creo que... Hay cosas que no hago. Claro, yo estudié música y soy de madera. Pero leo música. Me pones una partitura y puedo leer música en piano, en guitarra, en bandoneón. ¿Pero podés tocarla? Sí. Si la practico, sí, toco. De hecho, toco, pero... No tengo oído, voy a destiempo, entro mal, tarde, me desconcentro. No importa. Tengo difíciles. Tengo difíciles. Pero leo, yo me pongo... Yo estudio bandoneón solo, por ejemplo. Estudio, tengo la... Estoy estudiando... Y ahora estoy estudiando piano, pero por el hecho... No por ser músico, sino porque siento que eso me da a mí una seguridad de decir, ¿qué voy a hacer cuando sea viejo? Voy a tocar a la calle, en Venecia. Va, vas a tener que pagar, acuérdate. ¿Pagar qué? Ahora hay que pagar por entrar a Venecia, tío. ¿En serio? Sí. Yo laburé en Venecia, en la calle, bailando tango en la Plaza San Pedro. Y levanté con Paula, con mi mujer, 200 euros en dos horas. Y me fui a comer a un restaurante de la concha a su madre, ahí al lado de la agüita pin, tun, tun. Y comimos. Y nos vieron vestido así, peinado para atrás y todo. Entonces el tipo me dijo, el mozo, ¿y dónde vienen ustedes? Somos bailarines de tango. ¡Oh, bailarines de tango! ¡Oh, el dueño de aquí le encanta el tango! Y dijimos... ¡Pum! ¡Esta es! Fui, me escupí las manos, me peiné más para atrás y salimos. Y el tipo dijo, ¿y quieren bailar un tango? Y bailamos. Y no pagamos la cena. Entonces... Moraleja, aprenda a bailar tango. Y sí, claro, para mí... Aprenda esto que vos decís. Si querés ser resiliente, trabajá para hacerlo. De alguna manera, o compráte una pinza para doblarte, o una compresora para apretarte los huevos. Un alicate punta. Lo que pasa es que... A ver, el músculo que te salva de todo al final del día, el único al cual uno se refugia siempre es la voluntad. Y como buen músculo hay que trabajarlo. Y el problema es que estamos viviendo en una época de la vida en que todo te dice... No le pongáis voluntad. ¿Para qué? Escucha. Lee un poco. Lee lo que te gusta. No lo que no te gusta. Júntate con hueones como tú. No escuches a hueones que no son como tú. Lo conversamos, ¿te acuerdas? En el capítulo pasado. En una sociedad individualista y hedonista. Donde... Esforzarse... Es como... Los hueones se esfuerzan. ¡Hazte famoso y gana plata, hueón! ¿Para qué te voy a esforzar? ¿Cómo se llama ese término, Jorge? ¿Cuál? La voluntad. La mala voluntad. La falta... No, pero espérate. La mala voluntad. Porque esa es la mala voluntad. Lo que vos estás hablando es la mala voluntad. Un tipo de mala voluntad. Y sí, porque vos decís... Humor, mal humor. Suerte y mala suerte. Voluntad. Voluntad y mala voluntad. ¿Por qué hay una voluntad ahí? Pero mala. Y no mover la raca. ¿Estás despertando cualquier cosa? No, no, no. Es un... O sea, obvio que no lo leí en ninguna parte, pero me... ¿Por qué hay una voluntad? El tipo decís que no, por ejemplo. Pero hay un no siempre. Siempre va a haber un no. Y hay una cosa que a mí me preocupa en este aspecto, en este país, que la gente se cansó. En nuestro país. En nuestro país. En este nuestro país. En este nuestro país. Se cansó. Igual quiero hacer el punto antes que sigas por eso. Porque cuando uno... Hay un libro de Pérez Reverte que dice que uno puede criticar lo que más ama, con mucha dureza, por la autoridad que ese amor te confiere. A mí cuando escucho a subnormales retrasados mentales, oligofrénicos que me dicen, ¡ay! Tú no querías Chile. Digo, weón, precisamente porque lo quiero es que lo critico. Porque es el amor que le profeso, me da la autoridad moral para criticarlo. ¿Ceche? Entonces, está bueno poder criticar aquello que amas. Porque eso es lo que hace que lo que amas mejore. Bueno. Desde ese lugar, yo creo que hay un trabajo ahí. Sí. Porque detrás de una crítica, tiene que haber algo que vos hagas para respaldar esa crítica. Si no, mejor no hablar de ciertas cosas. Claro, claro. Acá hay que hacer esto. A ver. ¿Me entendés? ¿Pero qué se ha hecho? Es como cuando vos decís, laburo de campo, por ejemplo. Vos querés hacer 100 pozos. Hay que hacer un pozo acá para sacar agua. Son 10 lucas. ¿10 lucas? Hacés uno, hijo de puta. Vos hiciste uno y vos decís, ¡oh! Quedé todo. Bueno, tenés razón. ¿Hiciste un pozo alguna vez? ¿Hiciste un pozo? Sí, sí, sí. Yo fui a construir Mediagua. ¿Mediagua una vez? No, fui más de una vez. Pero una vez me tocó terreno pedregoso. Unos bolones de tierra así. Yo estaba con el chuzo. Y claro. El segundo día tenía las manos ampolladas enteras y me venía la espalda como loco. Y dije, bueno. Por eso es que la gente que hace esto, hay que pagarlo. Claro, a eso voy como vos tenés que... Yo creo que hay cosas que hay que esperar. Porque está bueno esperar todo. El escupir algo. Sin pensar no tiene sentido. Hablando, por ejemplo, del pozo. Vos sabés que la gente que tiene, por ejemplo, mucha gente que va y cultiva algo en el campo, espera que saca de esa tierra. Uno espera primero que nace naturalmente. Y en el fondo, nosotros, en las relaciones también puede pasar eso. Hay una cosa que la gente se adelanta. ¿Viste? Hay gente que no puede estar en silencio, que habla. ¿Viste que hace calor? Hoy sí, ayer pero... Dejá que fluya el pasto de este momento. Sí, pero también tiene que ver con los nervios. ¿Cómo uno oculta su nerviosismo? Hablando. ¿No te pasa? Claro, boludo. Y me gusta que pase hablando. Pero cuando decimos que hablando este tipo de cosas se empiezan a solucionar, yo creo en esta dispersión que vos me hablás, a mí me ayuda. ¿Viste cómo decís? Voy a hacer gimnasia. Está diez minutos. Y de repente me pongan a leer esto. ¡Pah! ¡Fum! La resignación de los tribunales. ¿Entendés? Y me pongan a hacer gimnasia. ¡Fa! ¡Tun! Y después agarro el bandoneón. Pero son... De repente me encuentro, el otro día descubrí que estoy tocando de una mano de bandoneón un montón de tocas y acordes para adentro y para afuera y cambia para adentro. Y fue como en un momento cerrar los ojos así, 15 minutos con la mitad del cerebro en una tecla y con la mitad del cerebro en la otra. Ese ejercicio... Yo sé que no voy a ser músico. No, pero ese ejercicio... Pero lo hago porque... No, me agarré una calentura la otra día con mi hijo, no sé por qué, como desprecio, ¿viste? Cuando pasa eso. Y casé con los cosas ahí. ¡Pah! 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 Y se me fue. ¿Entendés? Dejé crecer al pasto que me... Que me hizo enojar. Ese tipo de cosas. Esas cosas, yo creo que si vos empezás a conocerte cómo levantás la mala voluntad, cómo le movés la raja a la mala voluntad. Te va bueno el ejercicio. La mala voluntad, vos te lo imaginás un monstruo así, tirado así, rascándote la queja. ¡No lo voy! ¡No, te movés la raja! Levantate. Vos te va, no, voy a ver la televisión. ¡Pah! 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 Voy a ver una película. Me voy a fumar un caño. Me voy a tomar una cerveza. ¡No, loco! ¡Andá a caminar! Ese tipo de cosas a mí me ayuda esa expresión. Entonces yo te propongo caminar, tomar un par de cafecitos, una cervecita. Estamos yéndonos, ¿no? Caminar rumbo a la puerta. Irte pa' tu casa. Nosotros vamos a seguir bailando tango acá en el Cachafás. Nos fuimos. Se acabó la cerveza. Se acabó la cerveza, el café y la pizza. Nos vemos en otro capítulo de Ambalache. Gustazo. Gracias, Iván. Y listo. Tenemos que hacer un capítulo sobre la dispersión.